Ok, y ahora vámonos con Lupillo y Juan Rivera. Lupillo y Juan Rivera, que además, para analizar a alguien tienes que quitarte de sesgo, si te cae bien, si te cae mal, eso no importa. Por ejemplo, cuando yo analizo a Niurka, se me olvida si me cae bien o no me cae mal. Ahí están las imágenes que hablan por sí mismas y que son sumamente elocuentes. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos del caso de Lupillo Rivera? En el caso de Lupillo Rivera, noten la velocidad al hablar, la congruencia de los gestos, es decir, lo que está diciendo con palabras, lo apoyan los gestos. No sé si podemos escuchar tantito la entrevista. A ver, subámosle, por favor. A mí se me hace muy difícil de creer eso. Ahí nomás, mi papá, nomás que cuido los números, es todo lo que tiene que cuidar, mi papá. Así de fácil, ¿no? Las cosas, cuentas claras y amistades largas, así de fácil. Entonces, yo le deseo lo mejor del mundo a mi papá y a su compañía. Mi papá está muy saludable. Noten cómo la cabeza está moviéndose de un lado a otro cuando dice cuentas claras, amistades largas, y además el nerviosismo aumenta. Sí es un tema que le genera molestia y que su cuerpo está tratando de controlar, como diciendo, voy a controlar mi cuerpo, voy a controlar mi boca, pero el cuerpo empieza a traicionarlo y se empieza a mover nerviosamente, e incluso hay microexpresiones de enojo cuando habla de este tema. Ahora, uno de los que en cualquier libro pueden encontrar como indicadores de mentiras es que la gente se tapa la boca. O sea, ¿podemos ver el primer momento de la declaración de Juan Rivera? Que ayer Omar me hizo favor de mandarme. A ver, vamos a poner a Juan Rivera. ¿Qué es lo primero que hace en la declaración? En los primeros segundos, ¡se tapa la boca, Juan Rivera! ¿Ya lo vieron? Sí, sí, sí. Cuando está negando, escuchémoslo, porque es muy impresionante ver cómo lo que hace es taparse la boca. Lo que hace taparse la boca es una expresión de autocensura. Tan sé que no es cierto lo que estoy diciendo, que mi propio cuerpo se va a censurar, me voy a empezar a rascar, me voy a tapar la boca, y eso es lo que está haciendo el señor Juan Rivera. O sea, en tu opinión, Juan Rivera está mintiendo. En mi opinión, hay más elementos para decir que Juan Rivera probablemente esté mintiendo a que esté mintiendo el señor Lupillo Rivera. Ahora, está contestando tan a la defensiva, que es como si yo te digo, Gustavo, ¿tú te robaste una pluma anoche color azul? Y tú dirías, no, pues yo ni la vi. Pero si me dices, ¡no! ¿Qué te pasa? ¿Eh? Estúpida. ¿Cómo crees que va a robar una pluma? O sea, podríamos pensar que esta reacción exagerada podría ser indicador también de mentira, ¿no? Claro. O sea, si yo digo, oye, Marifer, ¿te robaste la pluma? Yo diría, no. Marifer, ¿qué estabas haciendo a la 1.41 de la mañana? Pues yo diría, estaría durmiendo. Pero yo no te diría, yo estaba hablando de lo maravillosa que es mi vida sexual, mándale un audio a la 1.41 de la mañana a Gustavo Adolfo, ¿verdad? O sea, me parece que hay ciertas incongruencias. Oye, entonces, en tu experiencia, Lupillo Rivera habla con más verdad que Juan. Habla con más congruencia y con mayor veracidad. Y verdad que el señor Juan Rivera, que además habla totalmente con el estómago. Las emociones son traicioneras. Hacerle caso únicamente al estómago puede ser sumamente contraproducente. Y escuchemos lo que dice, porque dice tantas cosas tan enojado que el mensaje ni siquiera es concreto. Caso contrario al de Lupillo Rivera, que el mensaje es muy concreto. Aquí, por más que intenta tu cerebro rescatar algo, dices que dijo. Pero la cosa es que la realidad es de que todos tenemos cola que nos pisen. Yo tengo una cola enorme. Lo único es que yo la piso yo solo, yo digo lo que soy. Ahora, el ilustrador que hace Juan Rivera sobre su cola enorme, aquí es totalmente congruente. Si él le hubiera dicho, la cola enorme y es chiquito, pero no, el movimiento es congruente. El ilustrador es enorme. Él sabe que tiene mucha cola que le pisen, pero cuando niña categóricamente se tapa la boca. Ok, oye, ¿y eso es definitivo de que está mintiendo? No, 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 no hay nada que garantice que este hombre esté mintiendo. No existe, sería yo una mentirosa y yo sería incapaz de mentirle a la gente. Lo que sí es un hecho es que hay más posibilidades de que esté mintiendo Juan Rivera a que esté mintiendo Lupillo Rivera. Hay que tomar en cuenta la personalidad de Juan Rivera, que es una personalidad sumamente explosiva, que ha tenido problemas de todo tipo, un hombre que además tiene muy poca cultura, lo cual hace que sus razonamientos también sean mucho más, hasta más sencillos cuando lo debemos hablar. Hemos a Lupillo con una cultura hasta social más importante. Ha vivido otro tipo de cosas que lo vuelven mucho más completo. Ok.